¿Y cómo ha llegado hasta allá? ¿Qué sé yo? Esa, esa Dígale, dígale, 5-4 Eh, voy, 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 código 3 Harry, tú vas con mi sitio, tú vas con mi sitio Te arrego, ah, voy, voy Coño, me choque Ah, ¿por qué parte de bandera? ¿Con mis counting? Eh, 46 el camino Informe, ¿pa' dónde vayas? Eh, Caleb 43 se convierte en código 3, el próximo por... Caleb, le caí la duda Joder, hay muchos trabajos Joder, hay muchos trabajos ¿Hacia dónde va? Hasta el camino, por favor Sí Súbete Cruza la 425 Y sube por... Je repere, je repere Je repere No, el peje ya lo pezó Eh, vamos a seguir las venturas por el puente del Pesito Al Alman Rega Entramos en la 25 Entramos en la 25 A las venturas Vale, vale, yo me acerco todavía a Baira Por Palomino Seguro que cuando llego yo se acaba la persecución, así que esperen a que llegue o que se caiga No quiero abrir, no quiero abrir fuego, no quiero abrir fuego No quiero abrir una puta autopista No, no agarra un fuego, no agarra un fuego No, yo donde carajo esto Igual, igual, no agarra fuego Igual tienes que abrir el beso con superhéroes, tío, no creo, pero están haciendo mucho el troll, ellos, ¿cuándo? A ver, si hacen el troll, pues le disparo, si no, no sé O sea, es saltos de choque, no rolean, o si menos que ellos empiecen a disparar, o sea, igual Vamos por la 26, la 26, dirección... dirección oeste Esa es la que va por San Fierro, ¿no? Sí, exacto Vale, pues estoy yendo por la aventura, centrando... ¿Esa es en el cruce de Blackburn? No, es en la 7 ¡Coña! Dirección for Carson Seguimos en la 7 y direciéndote Esto fue un buen aspecto Sí, ahora tomaron esa carga. Cojo ranchero. Vamos por la 207. Hacia el oeste hace granos. Cuarenta y tres, me acerco por la 9 al sur del aeropuerto de Donao. Lo vuelvo a ser un punto rojo. Ya hemos cruzado, ya hemos cruzado el aeropuerto de Donao. Vamos a hacer quebrados. Tierras robadas, dirección oeste. Voy por el castillo del diablo. Yo me puse Tendross sonido mas lentas. Segurarte, con un gran puente de... IDEO Individuo patente grande. Una W3 Tendross no me ha ganado yardar. Lo �istry es una mandatronäne. Vamos a ranchera, dale. Dale. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Por la 87. Dirección Estrella. Creo que voy detrás, pero muy lejos de ustedes. Tiene 87, dirección este. Sí. Voy por la 86 del terreno. Hacia el sur. Vamos a tierras robadas. Vamos a ir por la 87 saltó, LOL. Por la 207. Por tierra robada. En las barragas. Estamos en un pit Aire uno despegando Aire uno despegando Si Voy a traer a ustedes Aire uno despegando Lleva una roda Lo 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 hice mierda Pice mierda Ah, ahí en la otra Aire uno despegando Va a hacer una diversión del rap Aire uno despegando El jugote está metido por el campo Tranquilo, allá va una ranchera Ah, la cague, la cague, la cague Aire uno despegando Aire uno despegando Se ha detenido Se ha detenido, se ha detenido en la 207 Si, ¿vas en Perse o estás en Eli?